El que hizo, el mamá no, 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 ¿sabes cómo éramos? Enriquito y yo éramos más chiquitos y René. Entonces había que vigilar a Chavo. Pero ella era sobrina entonces de abuelo. Sí, sobrina de abuelo. Sobrina de abuelo. Pero que ella se hizo más padre. Entonces la mamá se enteró y le dijo a papá lo que estaba pasando, que era su sobrina. Y se la voy a ir a buscar y la trajo a la casa. Entonces nos advirtieron eso, a nosotros, que tenemos que vigilar a Chavo, porque para que no se nos carra ni nada, ¿tú sabes? Te lo juro, mira, por mis hijos esto que te estoy diciendo. Entonces Enriquito y yo y René ya estaban más mayoritos, más mayoritos. Para donde quiera, si ella iba para allá, ¿tú sabes cómo era? La puerta es falsa. Mamá salió por la puerta de la casa. Pero mira, muchacha, porque ya íbamos a ver lo que pasaba, ¿tú entiendes? Y mira, se casó con Tomás. Por eso fue así.